Hola, ¿cómo están? Soy Tarcio Shañudo y esto es Post & Fly Show. Pues están viendo imágenes de un video que hice a fecha de grabación hace una semana y se volvió viral. Es el video más viral que jamás he hecho, principalmente en TikTok. La verdad es que en las otras plataformas como Instagram, aquí en YouTube, la verdad es que casi nada. Pero en Instagram, que le he ido bien, pues he tenido videos con muchos más vistas. Pero el caso de TikTok fue impresionante el alcance que tuvo. No, en cuanto a números, fueron, bueno, a fecha de grabación ya va casi para 12 millones en TikTok de vistas. Es 11.7, 11.8 millones. Lo que es impresionante es que tiene 1.9 millones de likes. Pero el hecho de que haya 2 millones de likes habla de que, pues generó mucho, ¿no? Y los comentarios, compartidas, etc. La verdad es que aparte generó, pues una buena vibra, por decirlo, ¿no? No fue un video que dividió, todo lo contrario. Y gente de muchas partes del mundo, ¿no? Este, apoyándolo. Entonces, bueno, eso digamos, este, en plano general. Es importante que no lo estoy poniendo con el audio original. Ahorita les explico cómo está lo del audio porque tiene varias canciones de uso comercial y no quiero que eso vaya a afectar la monetización de mi canal. Entonces, como short, como lo hice, no hay problema. Pero ya meter esas canciones aquí sí podría causar problema. Así que, por eso no. Si te interesa verlo, pues te dejo el link de él de YouTube, que es el que menos vistas tiene. Pero bueno, lo puedes ver también, obviamente, en mis otras redes. Pero bueno, les voy a contar un poco de dónde viene y les voy a explicar qué es lo que hice, ¿no? Y por qué es importante, bueno, si tú tienes ciertas tomas de dron y o no necesariamente dron, pero bueno, normalmente la gente aquí ve por ese tema, pues ver qué puedes o no hacer para que puedas tú algún día transformar un video. No necesariamente se tiene que hacer viral de millones y millones, pero sí puedes llegar a hacer más videos que puedas, digamos, alcanzar ciertas vistas que te ayuden a crecer tus plataformas, porque al fin y al cabo nuestras plataformas, llámese TikTok, Instagram, YouTube, nos sirve para darnos a conocer. Si nos dedicamos al tema de los drones, otras cosas, si utilizamos los drones, pues una forma de que nos conozcan probables clientes y gente que, pues bueno, puedan seguir haciendo crecer nuestras redes y cada vez lleguemos a más y más personas. Entonces, pues sí, hoy en día existe esa posibilidad. Tú puedes tener una cuenta pequeña y aún así lograr hacerte viral. La importancia de entender cómo es que no solo se trata de tener las mejores tomas, de pensar que por compartir lugares increíbles de tu país vas a lograr hacerlo. Hay que entender que estamos luchando contra un algoritmo muy complejo que lo que quiere es que la gente se quede viendo el contenido. Y estás luchando contra un público que cada vez se acostumbra a que las cosas sean rápidas y a lo siguiente y todo pasa, lo ven un rato y se van a lo siguiente, ¿no? Entonces, obviamente tú para generar que algo se vuelva viral, pues el algoritmo se tiene que dar cuenta que la retención es mayor, es decir, que la gente le está dedicando mayor tiempo a ver tu video, que la interacción es mayor. Están comentando, están dando like, están guardándolo, están compartiendo y algo que también ayuda muchísimo es que no lo ven solamente una vez, sino lo ven más de una vez. Todo eso en conjunto va haciendo que el algoritmo, pues dice, este contenido creo que puede funcionar y lo empieza a mostrar más. Lo pone como a prueba. Eso generalmente en TikTok es muy claro. Empieza, ¿no? Lo muestra en algunas cuentas, unas que te siguen, otras que no, y ve. Si de plano no está jalando nada, pues por más de que yo tenga más de 450 mil seguidores, puede haber videos que no lleguen ni a los 300 ni a las 900 vistas, ¿no? Lo muestra un poco, ve que no y ahí se queda. Pero si empieza a ver, entonces lo empieza a mostrar más y más. Y no solamente eso, lo hace primero forma local, ¿no? Lo enseña, digamos, a personas que están relativamente cercanas a donde, pues el algoritmo cree que estás publicando. Y de ahí empieza a crecer. Entonces esos son los pasos que va dando, que lo empieza a mostrar, ¿no? En otras geografías. Y aquí les cuento como lo vi. Desde hace tiempo había una tendencia de principalmente mujeres que se maquillan de forma impresionante. Y hubo una en la India que fue muy famosa y le hicieron muchas, muchas personas del mundo. Una creadora súper talentosa de maquillaje de México que se llama Doris Jocelyn. Hizo su versión, pero haciendo una mezcla de canciones típicas mexicanas y sonidos mexicanos. Hizo toda una producción de muchísimos días. Y la verdad es que hizo un video increíble, ¿no? Entonces ese video, la verdad, pues instantáneamente, obviamente, se empezó a hacer muy viral porque transmite mucho, porque se nota la dedicación, se nota el cariño. Y la gente, pues obviamente, pues dijo, este, es un video que me gusta, lo quiero ver una, dos, tres o más veces, comentar, compartir. A mí, yo, me apareció y dije, oye, qué padre video. Me encantó la música. Y en ese instante, me acuerdo perfecto, estaba, estaba aquí mismo, este, lo vi y dijo, oye, ¿qué tal si hago algo con su sonido original? Eso es importante entender. Y entonces, con el sonido original, vamos a, voy a, voy a escoger cosas relacionadas, pero todo que sean tomas mías, ¿no? Entonces, no, no voy a meter tomas de stock o tomas, no voy a pedir la gente tomas, ¿no? Que sea de lo que yo tenga, a ver si logro hacer un video que quede muy bien. Entonces, lo que hice, ¿no? Que eso también les puede servir, es que es bien importante utilizar en esos casos, siempre y más cuando es la idea de alguien más, su audio original. ¿Por qué? Porque de esa forma, no estamos infringiendo ningún problema, al menos que a esa persona le quitaran el audio, pues bueno, ya nuestro video se quedaría sin audio, pero nuestro video no tendrá problemas como tal de copyright. Entonces, yo al utilizar su audio, pues es una forma, aparte, muy legal, porque no me estoy aprovechando de su trabajo, ni mucho menos. La gente que vea mi video, que no conocía el de ella, al ver el audio, van a entrar y saben que es su audio. Obviamente, aparte de eso, en la descripción expliqué el por qué. Dije, un viaje alrededor de México con el audio de Doris Jocelyn, ¿no? Entonces, ya quedaba clarísimo, no, que no, no. Obviamente, no es que esté queriendo aparentar que es mi audio. Hubo gente que en Instagram pensaba que igual, oye, la mezcla te quedó excelente. Ahí ponía, no, eso es mérito de Doris Jocelyn. Yo estoy usando el audio original. Y eso lo utilicé tanto en YouTube, como en Instagram, como en TikTok. El audio original. Tú simplemente te vas al audio, le pones utilizar audio y listo. Pero, ojo, ¿cómo le puedes hacer con tomas que tienes, no, que no vas a tener en tu teléfono? Aparte, igual va a ser complicado. Pues, claro, yo lo edité en Final Cut. ¿Y cómo le hice? Descargué el video, que se puede descargar, y lo usé como base en Final Cut. Entonces, sobre ese audio, edité todo, y ya que lo terminé, entonces, en TikTok, en Instagram y YouTube, le puse, ¿no?, el audio de Doris Jocelyn y simplemente le bajé el volumen al mío. Y como es exactamente el mismo, pues queda totalmente, ¿no?, este, ya con, digamos, con la coherencia de lo que había hecho en Final Cut, ya utilizando el audio original. Entonces, aquí creo que lo importante es que entendamos que para lograr hacer algo así, sí tenemos que encontrar algo que creamos que pueda tener relevancia. Aquí, obviamente, es un audio importante, pero, pues, si yo hubiera hecho un video chafísima y, pues, sin meterle nomás ahí, pues, no se hubiera hecho tan viral, ¿no? Entonces, esa combinación de factores y que el video de Doris Jocelyn es de los más vistos en la historia de México, ¿no?, en TikTok y, pues, de los videos de los últimos meses más vistos de todo el mundo, ¿no?, este, pues, pues, obviamente eso, eso ayuda. Pero justamente creo que una buena forma, si estás empezando, si ves alguna tendencia interesante, algo, conectarlo con lo que haces, ¿no? Yo no hago maquillaje, pero, pues, tengo de México, en Bono, todo perfectamente. Entonces, de la misma forma tú puedes decir, oye, este audio me gustó, esta tendencia, ¿no?, qué tengo con eso y, pues, igual es un video que tiene 10,000 o 20,000 o 30,000 vistas que, pues, igual si nunca habías tenido esa cantidad de vistas ya va a ser ganancia, te va a conocer más gente o igual y si logras un video de 100,000, 200,000 o de millones de vistas, ¿no? Sí es muy lograble, o sea, cuentas muy pequeñas logran hacer eso. Entonces, creo que lo que debemos de tratar es de cada vez, ¿no?, tener mucho más nuestro material a la mano, ¿no? Eso es algo que les digo mucho en los cursos y talleres. Ahorita les cuento, porque vienen dos, hay que hacer movimientos de cámara, ¿no?, hay que saber encuadres, hay que tener todo eso y sí hay que tratar de aprovechar nuestro material y algo que les digo es terminemos los procesos. Entonces, esto es muy buena forma de decir, si tienes tomas de dron, pues, edítalas y haz algún videíto y súbelo a redes, ¿no? Termina el proceso y te vas a ir dando cuenta cómo puedes hacer mejores tomas cada vez. Es un círculo virtuoso el terminar los procesos. Entonces, de esta forma lo puedes hacer. Y justo rápido, en junio vienen dos cursos. Uno es virtual, es un webinar. El último que voy a dar, digamos, en vivo de edición de videos, porque ya he dado dos veces, pero los he dado combinando softwares. En este caso, va a ser la primera vez que lo voy a dar con CapCut y con DaVinci. La vez pasada fue Final Cut y DaVinci, y la primera vez fue puro Final Cut. Así que, bueno, esta vez va a ser CapCut y DaVinci. Esto va a ser el sábado 15 de junio a las 9 am, tiempo en la Ciudad de México. Chequen sus horarios, dependiendo dónde estén. Y para cualquier duda, estoy dejando abajo los links por si lo quieres comprar. Pero también cualquier duda, escríbeme escuelapostanfly.com. Abajo está el link de compra Paypal y el de la segunda opción. La más fácil es la de Paypal, porque se conecta directo, pero no te preocupes, se puede perfectamente con la otra. Entonces, va a ser de edición de videos de drones. Ya es la última vez que la voy a dar en vivo. Y tú automáticamente, si compras esta, vas a tener acceso al, digamos, la masterclass de edición, que después de este voy a trabajar para subirla en Teachable. Entonces, pues, es la mejor opción, porque vas a verlo en vivo, poder interactuar en vivo, preguntar, todo. Y ya después, aparte sin costo extra, vas a poder acceder a esa versión donde ya vas a tenerla por el resto de los días y verlas, aparte, junto con Final Cut. Es decir, Final Cut, DaVinci y CapCut en uno solo. Pero bueno. Y el otro es, la verdad que fue un éxito y estuvo increíble. El taller de Xochimilco voy a dar la segunda fecha. La verdad, estuvo increíble la convivencia, lo que pudieron hacer, todo lo que hicieron. La mayoría me mandaron sus tomas y es lo que se editó para el tercer día de postproducción y se editó un video que quedó increíble. Esto va a ser el sábado 22 de junio. Es la, digamos, el previo, que es un webinar, es virtual. Funcionó muy bien, que es algo, aparte, si por algo se le complica a alguien, no pasa nada porque lo puede ver después de la grabación. Se ve temas de encuadres, se ve temas de muchísimas cosas, como movimientos de cámara, configuraciones, algunas cosas para entender qué vamos a hacer el domingo. Es el domingo 23 de junio, donde vamos a ir a una chinampa en Xochimilco. Es una experiencia increíble. Desde el amanecer nos van a llevar y vamos a llegar a un lugar donde vamos a poder estar volando y haciendo tomas increíbles. Vamos a desayunar ahí, vamos a tener café, vamos a poder platicar, volar. Y la verdad, va a estar increíble. Y entonces ya el 24 de junio, eso sí va a ser ya en la tarde, va a ser aproximadamente a las 6 p.m., vamos a tener ya la versión de postproducción virtual, donde se va a editar los que manden tanto sus fotos, videos o hyperlapses. Vamos a hacer los procesos de cada una y pues se vuelve algo muy, muy completo. Insisto, si a alguien se le complican los virtuales, no hay tanto tema, porque las pueden ver después vía Zoom sin ningún problema. Y todos los que entran a estos grupos, se hace un chat exclusivo de los del grupo, donde estoy yo, donde pueden preguntar y donde todos esos chats que he hecho de todos los talleres y cursos siguen activos. Así que bueno, eso sería todo en cuanto al tema de los talleres. Pues bueno, no me quiero extender más. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente. Chao.